Música Bienvenidos a Viñetas Esta es una nueva entrega del serial de las 100 mejores obras de la historia del cómic español según mi modesta opinión Esto, para los que llegaron tarde, bueno, pues yo me hice un listado de las 100 mejores obras a raíz de una revista que había sacado su listado de las 100 mejores obras y dije, bueno, pues yo me voy a hacer la mía y la voy comentando en tandas de 10 obras, más o menos con algo en común, más para que quede un poco homogéneo supongo que los dos últimos o así ya será un batiburrillo de los restos pero bueno, el tema es ir comentando estas obras, ¿no? Hoy, por ejemplo, casi todas son obras pertenecientes a Bruguera y, bueno, allá vamos Digo casi todas porque la primera apareció en el TVO Se trata de Melitón Pérez de Marino Benesham Aquí, por ejemplo, esto es un especial de TVO, de grandes éxitos del TVO y que Melitón Pérez, curiosamente, consigue la portada Creo que debe ser de las pocas ocasiones en que consiguió estar en la portada ¿Qué era Melitón Pérez para los que no lo conozcan? Melitón Pérez era una tira que aparecía en el TVO de cuatro viñetas a veces fueron cinco, normalmente mudas, ocasionalmente a un pequeño bocadillo a veces el personaje hablaba al final o decía una frase puntual pero normalmente eran mudas normalmente todas las frases, todas las tiras tenían una frase debajo que era como el título de la historia En fin, era una cosa muy sencilla y que al ser tan minúscula en el sentido de que eran cuatro o cinco viñetas no se ha llegado a hacer nunca, que yo sepa, un recopilatorio exclusivo de esta obra y es una lástima porque la claridad narrativa que tiene Benejam en esta tira yo creo que es admirable es decir, tienes cuatro viñetas y tienes un planteamiento un final, un gag, un desenlace todo clarito, funciona todo muy bien normalmente cuando se habla de Benejam pues se habla de Marcillón y Babali o sobre todo de la familia Ulises que fueron muchísimo más populares, etc. pero yo creo que ese costumbrismo un poco dramático a mí me agota un poco y prefiero la sencillez, la simplicidad lo directo que son estas tiras de Melitón Pérez Melitón Pérez hay muchos recopilatorios donde hay algo de este personaje por ejemplo, hay este número de Olé dedicado a las mejores historias de Benejam donde hay historias sin personaje y muestras de Borcillón y Babali y hay unas cuantas páginas dedicadas a Melitón Pérez pero la lástima es que sigue siendo posiblemente de las series más desconocidas de Benejam lo que no deja de ser una verdadera lástima pasamos ahora a Bruguera y empezamos por un personaje que empezó prácticamente desde los inicios del pulgarcito, Carpanta os muestro este número de Olé de la primera edición la primera edición de los primeros números tenía un número en el lomo por a los que no lo sepan y es interesante conseguir las primeras ediciones de estas colecciones a los que les interese porque llevaban 80 páginas de historieta y ediciones posteriores pues tenían bastantes menos entonces eran páginas que desaparecían entonces es mucho mejor siempre si puedes conseguirlas son más caras estas primeras ediciones estas ediciones Olé bueno pues lo que hacían era si habían aparecido en Vitón o se le ponía color y el rótulo que ponía Carpanta pues se tapaba con un título inventado para la historia pero bueno no deja de ser alguno de los recopilatorios que sacó Bruguera en su momento ediciones B también ha sacado algún tomo y bueno hay bastante material posiblemente es también es interesante conseguir estos dos tomos de la que tiró en un coleccionable de estos de kiosco RBA en la colección clásicos del humor sacaron dos tomos que aunque el escaneado no es que sea muy allá al menos si se aparecía la historia en Vitono o se publica en Vitono si aparecía en una revista pues aparece con el título Carpanta no hay manipulaciones ni nada de este estilo y si había como había muchas historietas de portada del pulgarcito pues aquí hay una buena selección de este tipo de portadas de todas formas lo más interesante lo más interesante para mí de Carpanta siempre fueron los primeros años porque los primeros años es un tópico pero real era el hambre de la posguerra y era un poco una representación de un problema que había en el país en esos momentos y eso sí que lo transmitía desde un punto de vista con un humor un poco cruel y un poco negro pero sí que estaba allí muy muy presente y de este tipo de historias pues ocasionalmente alguna historia sí que se recopila y tal pero está normalmente bastante bastante perdido y te tienes que ir a buscar las revistas originales y que no te pase nada pero bueno en esas estoy yo por ejemplo como muchos otros otro de estos personajes clásicos del vulgarcito y que son una muestra bastante clara de la España más negra sería la Doña Horraca de Jorge aquí este es una colección que se llama Genio de la historieta que editó Bruguera sacaron cuatro números que eran recopilatorios de personajes así un poco emblemáticos de Bruguera pero que no habían sido muy muy bien tratados o sea Reborder Tribulete Decifré o las hermanas Gilda de Vázquez o esta Doña Horraca Doña Horraca por ejemplo no apareció en ningún número de o en la colección Olé por ejemplo ¿por qué? porque claro Jorge había muerto y hacía años había sido la serie seguía a manos de otros autores y era un poco sí seguir aprovechando el personaje pero sin especial interés en mantenerlo ¿no? entonces bueno al menos este tomo pues te permite ver estos primeros años de Doña Horraca cuando era una vieja solterona bruja víbora mal bicho sádica y despreciable en toda su intensidad ¿no? es bastante bastante interesante después la censura empezó a meterse en este tipo de historias y la cosa se fue suavizando aparte de que al estar en manos de otros autores pues lo hacían un planteamiento bastante bastante diferente ¿no? pero los primeros años sí que tienen bastante gracia y este tomo bueno pues sí que permite ver un poco los mejores años de Doña Horraca otro gran autor clásico de Bruguera de sus primeros años fue Cifre de Cifre cuando se habla de él pues mucha gente prefiere al muchísimo más conocido reporter de Tribulete o a Don Furio Buscaboyos que era una serie que también tenía bastante gracia pero yo confieso mi debilidad por Amapolo Nevera Amapolo Nevera es una serie olvidadísima no hay prácticamente recopilatorios creo que se recopiló algo así deformamos uno reciente en un número de Brugelandia o sea Bruguera años 80 o sea que tampoco os creáis que es una cosa fácil de conseguir y bueno ¿quién era Amapolo Nevera? Amapolo Nevera era un caradura era un vividor un tío que se dedicaba a sablear a los amigos sablear a su tía Nieves con cualquier excusa para sacar perras que mentía más que hablaba era una joya entonces tenía mucha gracia la verdad es que tenía mucha gracia porque además lo más divertido es que la inmensa mayoría de veces se salía con la suya o sea el tío tenía una suerte loca normalmente no había este tipo de moralejas de que el tío intenta sablear y al final acaba huyendo persiguido por el sastre no, no, no nada de esto el tío se quedaba con el traje hacía que el otro recibiese o sea era un personaje muy muy divertido los guiones eran suyos de Cifré o de Carlos Beck que también colaboraba en la serie esto se publicaba en la revista DDT hasta que en un momento dado Cifré junto a otros autores como sus compañeros de estudio Peña Arroya y Escobar montaron la revista Tío Vivo cuando la revista Tío Vivo fue absorbida por Bruguera y ellos volvieron a Bruguera y tal él no recuperó al personaje de Amapolo Nevera sino que se sacó un nuevo personaje que se llamaba Filiberto Monreal que nunca tiene un real que bueno era un poco la misma el mismo planteamiento pero no acabó de funcionar también para mí como lo que era Amapolo que sigue siendo un personaje que yo me leo estas historias y me sigo riendo un montón por ejemplo en fin no hay recopilatorio yo os digo o sea que a buscar desde antiguos y que os se hable claro que si hemos de hablar de caraduras y gorrones y esto y hablamos de Bruguera hemos de hablar de Vázquez y de su serie Los cuentos del Tío Vázquez de Manuel Vázquez bueno esto era un poco como lo de Don Cornelio Ladilla y Señora que ya comenté en su momento porque era unas historias de dos páginas normalmente donde Vázquez iba por la calle se encontraba con un acreedor le contaba una milonga para salir del paso y a veces le salía bien o a veces le salía mal otras historias eran ya más generalistas donde a Vázquez le pasaban a una serie de peripecias y tal pero muchas de ellas se fiñen a este tipo de esquema y hay que ver el partido que le sacaba a esta situación tan cerrada en principio también a mí me gusta bastante que se habla mucho de autobiografía y tal pero seguramente Vázquez fue de los primeros que se hizo aparecer como un personaje aunque fuera ficticio y sacarse también con un aspecto una actitud tan discutible como ser un deudor constante moroso etcétera etcétera Vázquez Vázquez era un tío con mucha mucha sabiduría para sacarle partido a los gags y entonces aquí hay gags constantes y funciona muy muy bien esta serie como lo que decía antes de Carpanta esto es un número de Olén de los de Lomo de los de 80 páginas hubo reedición años después por ediciones B pero evidentemente con menos páginas por si os interesa conseguir este tipo de historias seguimos con otra obra referencial básica de Bruguera Mortadelo y Filemón Agencia de Información de Francisco Ibañez es una obra que se lleva publicando en el año 56 ahora se ha aparecido otro álbum etcétera etcétera es decir hay muchísima muchísima obra de Mortadelo y Filemón y no todo es igual de recomendable para mí la serie empieza a funcionar cuando empiezan los seriales a doble página en las páginas centrales de Pulgarcito los primeros años con las historias de una página y tal bueno sí pero no me parece especialmente relevante a partir de ese momento sí que la cosa va cogiendo fuerza y sobre todo se dispara con las historias ya de 44 páginas con el Sulfato Atómico el primer álbum que se serializa en la revista Gran Pulgarcito y que después a cerrar Gran Pulgarcito se quitan en la revista Mortadelo durante muchos años también es cierto que lleva un momento que los álbumes empiezan a ser un tanto repetitivos y empiezan a acusar el paso del tiempo entonces hay un momento que la cosa ya empieza a degenerar y a mí muchos de estos álbumes de los últimos años de los últimos lustros que hacen mucha referencia a hechos de la actualidad como una especie de jueves brugueril infantil no sé qué decirte pues me dejaron un tanto frío pero sí que reconozco que muchísimo de este material me parece más que reivindicable hay muchísimos gags tiene un sentido del gag que es francamente evidiable y que es lo que ha hecho que siga funcionando también es cierto es cierto digámoslo claramente que hay más de un gag sacado algún más de un decorado de un coche o edificio que está fusilado de algún cómic de francá o algún gag de morris o cosas de ese estilo eso es cierto pero también es cierto que hay tantísimos gags tantísima obra que tampoco quiero fusilarlo por esos fallos y que supongo que eran más debidos a intentar mantener la cantidad de obra que tenía que hacer en ese momento también es cierto que hay mucha gente que le tiene mucha manía por el hecho de que tiene colaboradores que no ha acreditado en su vida vale pero yo no estoy de acuerdo con que no se ha acreditado a tantísimos entintadores que ha tenido pero a mí me gusta hablar de obras no me gusta hablar de autores en ese sentido vamos a hablar de obras y yo creo que Mordero y Filemón por cómo ha conseguido enganchar a tantísimas generaciones cómo es un clásico que aún sigue publicándose cómo un nuevo álbum sigue siendo noticia y cómo sigue enganchando a chavales pequeños y gente ya jubilada se sigue ahí comprando sus álbumes pues yo creo que se ha ganado esta plaza en este listado ¿no? de Ibáñez también me gustaría comentar otra obra que sería esta 13 Rue del Percerve esto sería un número de Olé ya sabéis numerito 80 páginas tal cual porque a mí esto me parece un caso muy interesante y que sirve para discutir a veces las fronteras del humor gráfico el cómic porque son discusiones que a veces se tienen ¿no? un chiste de un periódico es cómic o no es cómic cosas de ese estilo ¿esto qué es? ¿esto es realmente un cómic? yo diría que sí pero hay mucha gente que te puede decir que no que en realidad es una acumulación de chistes con un esquema más que no hay una relación directa de viñeta a viñeta no hay narrativa cada cosa va cada historia de cada apartamento está más o menos a su aire puede que alguno haga referencia a algún otro pero es como un chiste interno ¿es un cómic? yo creo que sí entonces por eso como es algo realmente diferente de todo lo demás de y está ahí en la frontera entre el chiste el cómic y todo esto me parece un un tipo de una obra muy muy particular y muy original ¿no? es cierto que tampoco fue el primero en hacerlo que Vázquez ya había empleado una cosa de este estilo en un almanaque pulgarcito y creo que antes también lo habían hecho otros autores no era algo que fuera algo que él se sacase de la manga sin más ¿no? pero sí que es cierto que fue él el que lo estuvo haciendo durante años y años y años y sacándole partido a esta estructura que podía haber sido un tanto agotadora ¿no? y que sigue siendo también una de las obras que mejor se mantienen de Ibañez seguimos con Bruguera ahora me gustaría hablaros de Campeonio de Raph este tomo que recopila toda la obra de Campeonio de el nuevo Campeonio Raph ya había hecho unas tiras de Campeonio un hombre que practicaba deportes y tal en DDT y revistas de ese estilo muchos años antes pero esta nueva versión este relanzamiento de Campeonio que hizo para la revista Gran Pulgarcito a mí me parece estupenda ¿no? Raph trabajaba como una bestia y tenía muchísimas obras interesantísimas como el sin Timoteo ¿no? por ejemplo pero este Campeonio a mí me divierte especialmente si no lo conocéis la cosa va de un hombre pequeñito cabezón sin nada especialmente particular como otros personajes que había hecho Raph antes como Legario por ejemplo y se ponen en contacto con él dos personajes bastante divertidos ¿no? Paco Tapia que es un entrenador deportivo sordo como una tapia y Libélula que es un masajista forzudo y que es un enganchado de los TVO de Bruguera ¿no? entonces está todo el tiempo leyendo el Filemón y cosas de ese estilo y gracias a una especie de magnesia llamada el sidralón lo convierten en un superdeportista si se toma el sidralón adecuado porque hay un sidralón para fútbol uno para balonmano otro para rugby otro para lo que sea y a partir de ahí le van pasando aventurillas ¿no? está dibujado de miedo Raph estaba en un punto especialmente dulce en cuanto a a su estilo a su dibujo y los Gags funcionan como un tiro ¿no? aparte de que este trío calaveras que son Campeonio Paco Tapia y Libélula son una versión bastante divertida del típico trío de de la aventura española del tebio clásico ¿no? en fin si no lo conocéis echadle un ojo porque también es un cómic que a mí me divierte especialmente de Bruguera posiblemente una de las series más interesantes pero también menos populares fue esta Topolino el último héroe de Alfons Figueras Alfons esto es el tomo de Astiberri que recoge algunas de las historias favoritas de Figueras Figueras consiguió que Bruguera le devolviese muchísimos de sus originales ahora que se está hablando de los originales de los autores de Bruguera que están en un archivo y que no se los devuelven a muchos autores etcétera se ve que a él sí que se los devolvieron ¿no? al menos buena parte no sé si todos pero una buena parte y bueno el tema es que Figueras era un enamorado de la cultura popular de de los años 20 a los años 40 para que nos entendamos ¿no? le gustaban los seriales cinematográficos las novelas pulp los monstruos de la universal todo este tipo de historias se le gustaba y Topolino fue como una salida para todas estas inquietudes y entonces era Topolino un hombre bajito sin especial relevancia que se acababa encontrando siempre con doctores siniestros científicos locos monstruos de todo tipo y tal y se enfrentaba a ellos invasiones extraterrestres luchaba contra ellos les fastidiaba los planes y siempre había un policía que creía que estaba como una cabra y no se quería nada de lo que le decía que encima el pobre Topolino recibía ¿no? era una serie excelentemente dibujada con una con un dinamismo tremendo y que no era adecuada para el target el público al que iba porque yo no conozco a ningún niño de esos años que se leyese el Topolino y que dijera que le gustaba supongo que por eso en OLE nunca hubo un recopilatorio de Topolino recopilatorios de cine locuras de espirino y coludión pero nunca de Topolino en fin de todas formas sigue siendo una de las obras más interesantes y aunque bien está que se hiciera este recopilatorio yo siempre que soy partidario de los completismos de las ediciones cronológicas creo que hubiera sido interesante sacar algún tónito más porque hay muchísimas más historias de Topolino y algunas con bastante bastante gracia en fin otra obra para la lista y acabo este vídeo con un díptico el díptico de Alfonso López formado por Estraperdo y Trambía editado por Ediciones B y protagonizado por la familia Ulises y El Solar editado por La Cúpula ¿Por qué es un díptico? Bueno Estraperdo y Trambía y El Solar son dos obras que recogen a personajes muy conocidos del teoreo español y los ponen en unas circunstancias más o menos reales de la posguerra española ¿no? Entonces en estas obras hay referencias al Estraperdo a los maquis a la iglesia a la guardia civil cartillas de racionamiento todo este tipo de cosas ¿no? Junto a homenajes a personajes más o menos conocidos de la historia del teoreo español en Estraperdo y Trambía por ejemplo nos encontramos que están leyendo El Chafaradero Indomable que es el periódico donde trabaja el reportero Tribulete o aparece por ahí Doña Obraca o aparece Carpanta cosas de ese estilo ¿no? El Solar viene a ser lo mismo pero ampliado es decir es una historia que está protagonizada por dos personajes de Escobar que se llaman Carpanta y Petra criada para todo que aquí se llaman Pepe Gazuza y Petro aquí por ejemplo Pepe Gazuza o sea Carpanta se nos presenta como alguien que ha salido a las cárceles franquistas etcétera etcétera ¿no? y que funciona extremadamente bien aparte de que hay muchísimos homenajes bastante más homenajes que la anterior obra ¿no? entonces es muy divertido ver por ahí a Jaimito a Zipitzape a personajes de ese estilo ¿no? además incluso hay partes de aventura ¿no? con alemanes en España en sus momentos y espías y cosas de ese estilo en fin que tienes ahí una mezcla costumbrismo homenaje a los TVO clásicos aventura y funciona muy bien en todos estos niveles ¿no? por eso son dos obras o una obra yo las veo realmente como un dítrico igual algún día será una trilogía quien sabe que funciona bastante bastante bien y que recomiendo encarecidamente si no las conocéis ¿no? y en fin y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡salud! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!